La verdad es que no es muy creíble la preocupación del Partido Popular por el derecho de asilo, y menos utilizando 23 personas fallecidas el pasado 24 de junio. Unidas Podemos siempre hemos defendido el derecho de asilo, hemos rechazado las devoluciones en frontera de quienes huyen de catástrofes humanitarias, pero, sin embargo, no pasó igual en el Tarajal. Muertos 14 personas, 23 devueltas en caliente cuando intentaban entrar en Ceuta, y el Partido Popular no ha asumido ninguna responsabilidad, incluso negó la utilización de pelotas de goma contra los ahogados en el primer momento. Nosotros volvemos a trasladar nuestra solidaridad y respeto a todas las víctimas y sus familias por estos hechos. Queda un pendiente de la reparación de las víctimas, queda pendiente aclarar el número exacto de muertos, desaparecidos y heridos, la identificación y el traslado de los fallecidos a sus lugares de origen y la puesta en libertad por marruecos de todos los inmigrantes condenados cada uno a tres años de cárcel. Lo ocurrido es una tragedia repetida periódicamente en la frontera sur española, porque no estamos cumpliendo ni la ley española ni la ley de la Unión Europea para garantizar que cualquier persona que lo necesite pueda solicitar asilo. El 24 de junio, igual que en el Tarajal, hubo muertos sin recibir ni asistencia médica de emergencia y, efectivamente, se requieren medidas concretas para que no ocurra nunca más, porque los refugiados africanos deben tener el mismo tratamiento que, por ejemplo, los refugiados ucranianos. El pasado 29 de noviembre, el ministro de Interior se comprometió a garantizar el acceso a los puestos de solicitud de asilo en las fronteras, evitando que solamente se pueda acceder a ellos a través del procedimiento en territorio nacional, es decir, una vez que se ha saltado la valla. También se comprometió a que las embajadas y consulados puedan recibir las solicitudes de asilo y la propia Fiscalía General del Estado, el 22 de diciembre, ha indicado, literal, que si se promoviese el desarrollo reglamentario del artículo 38 de la ley de asilo, si se posibilitara el acceso real a la oficina de asilo del puesto fronterizo de Melilla, podrían reducirse los saltos a la valla o el número de participantes en los mismos. Y es imprescindible, por supuesto, que se traslade a España al joven sudanés Bashir, que fue devuelto en la frontera el pasado 24 de junio y que el 13 de diciembre presentó su solicitud de protección internacional en la Embajada de España en Rabat. Casi dos meses después de haber solicitado asilo, ni ha sido trasladado a España, que es lo que dice la ley, ni ha recibido una sola comunicación de las autoridades españolas, con lo cual pedimos que inmediatamente se le conteste y sea trasladado a nuestro país. El Tribunal Constitucional ha establecido que la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, por la que se introdujo en la Ley de Extranjería por el Partido Popular lo relativo al trato en devoluciones en frontera, el Constitucional ha dicho que es constitucional siempre que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España. Esto es, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de asistencia jurídica gratuita y de intérprete, el derecho a la defensa en frontera, en concreto la formulación de alegaciones y la presentación de recursos, y estas exigencias establecidas por la sentencia del Tribunal Constitucional y posteriormente reiteradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que son los ministerios los que deben implementar las medidas precisas para que se pueda solicitar asilo, protección en las oficinas diplomáticas o consulares españolas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, para que quienes intenten acceder a España mediante el salto de la valla pues no tengan que hacerlo por poder optar, acudir al sistema legalmente establecido. Y proponemos que el Ministerio del Interior, que a la mayor brevedad, realice las modificaciones necesarias para ello, que ya nos dijo el pasado noviembre el ministro Marlaska que sí va a proceder de inmediato. Pero también pedimos al Partido Popular que sea coherente con el contenido de su interpelación del pasado 21 de diciembre. La señora Vázquez, que lamento que no está, expresó literalmente para evitar nuevas tragedias humanitarias, esta ha sido la más grande en la frontera española, para defender los derechos humanos, para garantizar el derecho de asilo. Pues muy bien, tenemos ahora la ocasión. De inmediato va a ir a la Comisión de Interior el debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y continúa la misma disposición final que introdujo el Partido Popular. Pedimos que el Partido Popular se sume a un gran consenso para, modificando esa disposición final, se cumpla lo que ha pedido la señora Vázquez, que se defiendan los derechos humanos y se garantice el derecho de asilo. Para que se establezcan las reformas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Y es así como demostrará el Partido Popular su compromiso con el derecho de asilo. Muchas gracias. Gracias.